¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dame la pastilla! ¡Y empezó a llorar de nuevo! ¡Entra de allí el Torino Rodigalcí! ¡Sale a la reta príncipa! ¡Dale a la reta príncipa! ¡Suscríbete! ¡Presión en la reta de la ciudad de Guadalajara! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Presión en la reta de la ciudad de Guadalajara! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y empezó a llorar de la weniger! ¡Han esteido ruido está seguros! ¡Está 75! ¡A sentenced! ¡Ahí está ¡知道! ¡Lecita lalorute.. ¡Lecita la tortilla de Vález García! ¡A un millón!!! ¡Gracias! 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 Es el duelo de la que más dure, de la que más termina, que es la medida de la posicencia. Está sonando como una caja de traura de Pierre, que está sonando como una caja de traura de Pierre, la de Lizardo también. La que suena un poquito más finalista, la de Chiqui, que está segura, que está ahí, que está ahí, la voz está segura. ¡Ay! Es de la grande, la dura vida, la que mejor se tiene es la que gana. Bueno, lo importante, lo más, es lo que tenemos en la pista. ¡Ay! Se dañó Chiqui también. ¡Ay! Se dañó Chiqui. ¡Ay, el Pierre! ¡El Pierre está primero! Está sonando como una caja de traura. La que termina, Lizardo está segura, ahora. Ya decía, ya decía que es de la carrera de inauguración. ¡Ay! ¡Ay, el Pierre está solo con una caja de trabajo! ¡Ay, Dios mío! ¡Tres Curvita! ¡Ay, el cierre que termine! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, sí! ¡A recibir la bandera de cuatro! ¡El piloto de la Casa de la Matatita! ¡El cierre! ¡Orito de Puerto Plata y adoptado! ¡Origüey! ¡La Casa de la Mamacita! ¡De la Mirencita de la Altagracia!